El tema sementizar nos ayuda también a prevenir lo que son la gripe, los resfríos, nos sirve como tratamiento y estos están muy pero muy aliados con el frío y las bajas temperaturas que ya están llegando. A propósito de las bajas temperaturas, con un informe real de lo que pasa en este momento en el SINABIA, se encuentra Víctor Hugo Rojas, buenos días, una vez más. ¿Cómo estás Richard? Chicos, allá en el estudio y les voy a llevar el pronóstico de manos de David Sánchez, quien pues nos va a avisar, hay una alerta naranja, ¿cómo se está viendo esta situación de las temperaturas? Si nos puedes informar, David, buen día. Buenos días, sí, efectivamente hemos emitido un aviso de alerta de prioridad naranja, esto por descensos bruscos de temperaturas entre 6 y 9 grados. Los departamentos afectados van a ser el departamento de Tarija, en la provincia de Gran Chaco, el departamento de Chiquisaca, en la provincia de Luis Calvo y en todo el departamento de Santa Cruz. Esta alerta tiene vigencia desde el día de hoy 11 y se va a extender hasta el día jueves 13 de este mes. Aquí ya estamos viendo un poco la gráfica, la manifestación que se va a dar al ingreso de nuestro país y nos puedes explicar acá. Exactamente, el frente va a ingresar primero afectando el Chaco de Tarija, Chiquisaca y posteriormente se va a trasladar al departamento de Santa Cruz, afectando primero, bueno, va a afectar también el norte integrado y la chiquitanía. Bueno, es lo que se conoce como el sur. Exactamente. Esa es la parte baja de todo el continente. Exactamente. Bueno, lo conocen allá como el sur, pero su nombre es Frente Frío. Frente Frío. Exactamente. Hasta el día jueves. Exactamente. ¿A tomar los recaudos? Exactamente. Bien, ahí está chicos, ya tienen el reporte técnico. Hasta el día jueves a tomar los recaudos, en parte de todo lo que es el oriente de nuestro país, el Chaco también, para así evitar cualquier tipo de enfermedad. Se los he dicho muy tempranito, las bajas temperaturas promocionan lo que es también la pandemia, así que a tomar en cuenta y los recaudos. Bien, gracias Víctor Hugo por esos datos, a tomar todas las previsiones esta semana. Frío, Frente Frío, ingresa a territorio nacional. A tener cuidado en Tarija, en Sucre, en Santa Cruz, tome vitaminas, protéjase del frío, porque si no rastreamos bajan las defensas y como lo decía Víctor Hugo, eso nos expone a un mayor riesgo contra el coronavirus. 7 de la mañana, 21 minutos, más sugerencias.